Entiendo que no puedo Suplicarle una vez más Pero nada se detiene Solo vivo para ti Dame solo un beso Que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Luna No me abandones más Que tiendo a recuperarme En la cuna de tus cráteres Silencio Se abre la tierra Se alzan los mares Al compás del volcán Y cuando te me acercas Se acelera mi motor Me da quiebre y me hago fuego Y me vuelvo a consumir Dame solo un beso Que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Luna Luna No me abandones más Tiendo a recuperarme En la cuna de tus cráteres Silencio Silencio Se abre la tierra Se alzan los mares Al compás del volcán No me abandones más No me abandones más Silencio Silencio Se abre la tierra Se alzan los mares Al compás del volcán Al compás del volcán Al compás del volcán